Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver una forma nueva de crear arpegios. Bien, cuando nosotros decimos arpegios seguramente lo primero que se les ocurre es ese tipo de cosas. Vamos a buscar una nueva forma de hacer los arpegios que va a partir de un concepto muy simple. Vamos a agarrar una nota, en este caso Do, y vamos a tratar de armar la tríada mayor entre esta nota, la tercera y la quinta justa. Esta posición que se armó acá de Do, la vamos a poder hacer en todas las octavas de la nota y en todos los lugares donde aparezca esta nota en el mástil. Esto mismo podemos hacerlo con las tríadas menores. Por ejemplo, ya que estamos con Do mayor, nos vamos a La menor, la relativa. Y la tercera posición sería la tríada disminuida que tenemos, la vamos a hacer en Si, si estamos en Do mayor. Tenemos Si, tercera menor, Re y Fa, quinta disminuida. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para mezclar las tres posiciones. Bien, finalmente, a esto le podemos agregar la séptima, pero en vez de agregarla abajo, la vamos a agregar atrás. Vamos a hacer un ejercicio parecido. Bueno, espero que esto les haya servido y que lo puedan usar en sus composiciones y en sus solos también. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y comenten abajo qué es lo que les gustaría ver la próxima. Muchas gracias y sigan tocando.